Hicimos espejo, una gran parte, nos falta conectarla con Baez y ahora estamos haciendo esta parte de Baez que estaba muy, pero muy mal. Este es un viejo pavimento que hubo que rehacerlo completo del año 87 cuando era la salida de los productores, ¿no? Así que lo hemos rehecho completamente. Ha cambiado el sur con estas obras, lo que hay que agregar es el acceso sur de Avenida América que financia el gobierno nacional y el bacheo que hemos hecho. Y el día de mañana hay que encarar Avenida Ejército, ¿no? Y para eso tenemos que avanzar en los terrenos de ejército que ya se ha avanzado con las 600 viviendas de procrear que van a buen ritmo. ¿Por qué se puede realizar ahora esta obra? Porque el municipio bien administrado tiene recursos, esta es la verdad. Y las tasas municipales son mucho más bajas que las provinciales y nacionales, pero lo bueno es que no estamos haciendo un anuncio, sino la cuestión concreta de haber transformado el sur, igual que estamos haciendo en el este de la ciudad con avenidas como David, Miguel David, Ñuber y Garrigó y otras avenidas allí que son muy importantes.